hola bienvenidos a otro vídeo más hoy les voy a cocinar muslos de pollo con crema y tomatillo y chile verde aquí les muestro los ingredientes aquí tengo tres libras de pollo que son muslos aquí tengo la crema aquí tengo tomatillos chiles verdes los chiles verdes van al gusto aquí tengo media cebolla es una cebolla chiquita dos ajos una cucharada chiquita de nor suiza vamos a necesitar dos pizcas de comino una pizca de clavos y una pizca de pimienta y sal al gusto comenzamos por lo pronto vamos a picar la cebolla para ponerla a freír vamos a poner a freír la cebolla y ahorita vamos a poner el pollo vamos a poner a cocer aquí los tomatillos y los chiles verdes aquí ya tenía yo mi agua hirviendo aquí está y aquí ya tenía mi aceite ya aquí vamos a cocinar vamos a poner así la cebolla y aquí mismo vamos a poner el pollo ya mi pollo ya estaba lavadito aquí lo vamos a dejar que se fría lo vamos a tapar y lo vamos a dejar lo vamos a estar meneando y lo vamos a tapar por unos minutos lo vamos a dejar así mientras a cocer le vamos a poner sal al gusto bueno mientras vamos a preparar la salsa también vamos a hacer un arroz y lo vamos a acompañar con elote y el arroz blanco aquí ya están mis tomatillos vamos a molerlos vamos a moler el puro tomatillo y los chiles sin el agua ya que va a llevar la crema ahora vamos a poner los dos ajos la cucharada de nuez pizza es una cucharada chiquita y vamos a poner el comino vamos a poner el clavito una pizquita de clavito ahí está y vamos a poner una pizquita de de pimienta vamos a poner la crema ahora vamos a moler aquí ya mi pollo ya está solo duró media hora cociéndose ya el pollo ya está bien rico vamos a ponerle la crema vamos a ponerle la crema y la salsa la vamos a poner al gusto como lleva nor suiza ahorita vamos a probar que tanto le faltó de sal para no nos quede salado porque ya lleva nor suiza bueno aquí le vamos a estar moviendo mientras hierve lo vas a acompañar con unas tortillitas hechas a mano o sea sí unas tortillas recién hechas está bien y aparte perdón aparte vas a hacer una sopa de arroz o ya la tiene lista si hice una sopita de arroz con granos de maíz ahorita vamos a dejar que hierva para que se sazone ya una vez hirviendo ya le apagamos solo para que sazone vamos a dejar que hierva bien pero le vamos a estar moviendo para que no se vaya a pegar miren ya mi mi arroz blanco con granos de de elote ya están ya está también ahorita lo vamos a acompañar pues como ven así miren ya quedó mi mi pollo en crema quedó delicioso ya está hirviendo después de que empezó a hervir lo dejé 10 minutos que hirviera más para que sazonara y aquí está pues ahora lo vamos a servir ahorita les muestro cómo queda mi plato pues como ven así quedó mi platillo miren vamos a probarlo mmm demasiado rico espero que ustedes también lo hagan y espero que les guste compartan suscríbanse toquen la campanita y denle like nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.